¿Cómo se puede hacer el freestyle? 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 Vamos a hacer primero un minuto de presentación para que nos conozcan los compañeros. Vamos a poner la base. Hacemos tres entradas cada uno presentando el freestyle. Sí, no batalla, sino presentación. ¿Cómo se puede hacer el freestyle? 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 Amigo, así nomas lo tiro yo Casi combinando el beefy flow con mi voz Así nomas con convicción Muchas gracias a todos, pero más gracias a vos Vamos a hacer una batalla tradicional para empezar a escucharlo. Se nota por ejemplo un gallo, uno lo puede ver mucho más estructural, mucho más apoyado en la rima externa y él mete cosas más externas. Hace una B, AB, empieza a jugar. Es muy interesante para pensar como modelos distintos. Él, por ejemplo, era el múltiplo, tenía el foco bien pensado. El foco era empezar hacia dónde voy. Estructurar sabiendo cuál fue la última palabra del patrón. Entonces armo todo en función de eso. Él iba más en deriva con golpes más de dos barras que de cuatro. Se nota porque él iba armando el múltiplo, el múltiplo es las cuatro terminaciones iguales. Sería A, 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 A. Si bien hizo un pareado un par de veces, los mejores golpes de él sabían dónde iba. Y él, por ejemplo, metía cosas en el medio. Una B, AB, ¿sí? O hacía cosas más de deriva. De deriva significa sin saber hacia dónde va. Bien, eso en principio, obviamente era un freestyle de presentación, pero seguramente estas características se van a volver a repetir. ¿Cómo? A ver, cuando uno piensa, ¿para qué sirve saber esto? ¿Para qué sirve el dibujo? Para ver qué le conviene a cada uno, ¿sí? Digamos, bueno, ok. En el caso tuyo que haces A, B, AB, que no te salgan una barra sola, sino que por ahí lo empieces a pensar dónde te queda mejor, dónde no. Por ejemplo, si haces una técnica acá, que posiblemente te potencia o te quite el punch, digamos que la haces ahí arriba, posiblemente te adorne. Bueno, si lo sentís, tal vez es lo que estoy diciendo. Bien. Bueno, pero la idea es ver cómo, fíjese que no hay un solo modelo de sí, sino que acá vemos dos modelos de sí que hacen cosas distintas. Un buen entrenador, un buen profesor, debería aprender a escuchar más que hablar. Más de enseñar lo que tiene, escuchar qué hay y a partir de ahí empezar a construir cómo mejorar eso que hay. Vamos a hacer una pequeña batallita tradicional. Terminaste vos, empezás vos. ¿Si? ¿Cómo te podemos llamar? DJ... DJ... Perrujo. DJ Benito. DJ Fernández. DJ Fernández. Va, va, va. Cuatro, cuatro, empezamos cuatro entradas. La temática aquí en la porra. ¿Quién pone la temática, eh? Sociedad Hip Hop. Sociedad Hip Hop. Va, va. La temática. Son cuatro entradas, ¿sí? Va. Buena vez que sale de esto. Así nomás, amigo, yo me concentro y me contesto. En la sociedad yo casi que no me demuestro porque soy mi punta parte del quinto elemento. Así nomás, amigo, yo destaco como la tarota aquí en la copa del tato. Así nomás, amigo, solo suelto el ritmo. El Hip Hop lo llevo impreso en mi área enemigo. Solamente la defino cuando quiero. Y las barras salen. Y las barras salen, van saliendo. Así nomás, amigo, vos sabés. No soy un rata, pero en sociedad vino el ZP. Y eso lo sabés, amigo. Cada vez que yo vote muestro estilo. Y este loco no me tira, solamente lo tira pa' mi medida. Es como la sociedad llena de mentiras. Pero no es divertido. Lo que suena menos no me acota con su contenido. En sociedad yo sí que rimo. En una sociedad de antisociales reinan los extrovertidos. Yo sigo potente. Te pego como quiero. Yo acá ya lo pateo. Y me parece obvio que tu rap es feo. Y tampoco no es feo. Y la sociedad gano, pero no por ser socio. Soy el único que puede rapear así. Que te pasen el beat. Soy mucho más donate que sí. Vino el ZP a sociedad. Me querés decir. Sabés que todas las rimas me las gritan a mí. Entonces en mí, tenés salida para compararte. Yo pego como quiero. Yo juego a aniquilarte. En sociedades hay muchas hoy día. Pero la sociedad está corrupta. De izquierda no es hipocresía. Muchas cosas tengo que clavar. Como que introduzo al momento. Para empezar estoy perfecto. Creo que lo acabo de matar. Vivo en mi estado. Mientras este en estado vegetal. Yo lo dejo muerto en la camilla. No me humilla. Y mis rimas se notan por tu muletilla. Sobresalen de las tuyas. Por eso es que lo uso. Tus rimas son estado de ahora. Todo corrupto. Nada bueno. Nada sale de adentro. Sabés peor que te gano guacho. Vos solo sos peor. Puedo partir con improvisaciones. El estado y ahora los reinas. Y nos manejan a los peones. Yo soy de los que trabajan. Te hacen corta y bajo. Le pego amor muy bajo. Por eso es que encaja. Te saca la navaja. El estado no me baja. Yo bajo al estado porque lo hago con trabajo. Te saco. Te saco. Te saco. Te saco. Puedo. Nego. Ha ver así no más los suelto. Boludo va del doble. Este no me gana. Mejor que no maniobre. Porque solamente entro con el fiesta. Y vos sos pregir. Hablando de estado. Yo no vengo a pegar de golpe. Pero si quiero lo hago, nego. Solamente así no es mal y mis rimas más notoria. Este comparte en estado de whatsapp toda su trayectoria. Y la mía hace historia. Si me entendés amigo después te lo explico. Casi que entro a la cancha y ni las pico. Pero no me importa, yo me pico Ey, este se expresa Pero en este estado no sirve la nobleza Ok Bien, buenísimo Opiniones Opiniones, antes de que me meta yo Para decirles, mirá a ustedes ¿Qué vieron ustedes en principio en esta batalla? ¿Tienen un ganador? ¿Por qué? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué vieron de su jersey? Sin timidez, eh ¿Está bien? Muchos blogs ¿Y quién te parece que ganó? Y me siento en la mano ¿Por qué se te ganó él, no? Para mí no es por las técnicas Porque uso, como usó Él, la puesta en la escena, se nota muy Por decirlo, pero si te ponés a escuchar En mi caso, por ejemplo La estructura que él armó está A otro nivel O sea, de composición Bien, el armado de él no tenía relleno ¿Sí? O mejor dicho, las técnicas Sirven para tapar el relleno O mejor dicho El lugar De la estructura Que no tiene que ver con el significado Sino con la construcción Está armado con las técnicas ¿Sí? Entonces las técnicas Si ven Cuando uno es tecniquero Muchas de las cosas La va haciendo Medio Automático Que es un poco la idea Cuando uno aprende freestyle Está bueno mecanizar cosas Pero después de hacerla De manera automática Es como manejar Digamos, si yo estoy pensando Voy a apretar el empleado Y no me sale Pero al principio lo mecanizo Y después lo hago La técnica Lo que le permitía Era algo que está más de moda En la actualidad En la Argentina Que es en el sí Freestyle Digamos, casi sin relleno El gran enemigo De la actualidad Es el relleno Tu estructura De cuatro barras Es un poco El modelo Más deportivo Como yo sé el final Lo que hago Es generar relleno Es decir Una terminación Que simplemente me permite Postergar el punch Hasta el final ¿Sí? A veces conviene igual Para mí vos sos Un rayo de cuatro barras El tema del relleno Es como ir empezando A encontrar herramientas Busterizando la estructura Yo esto Vos aquello Por ejemplo Capaz en vez de usarla En cuarta barra La estructura la usás antes Yo esto Vos aquello Yo esto Vos aquello ¿Sí? Y no generar una barra Generalmente El rap empieza en pareado Es decir Una rima de dos barras ¿Sí? Esto fue el inicio De la historia Esto es la rima Más sencilla Más popular Tiene dos cosas Es muy contundente Aquí Madruga Dios me ayuda Pero Te permite Estar con una máxima vida Ahora Fragmenta demasiado Si vos bajas dos barras Tenés que estar Todo el tiempo En robando Los gallos Primera generación Iban hacia adelante Y parece perdida En algún momento Porque es muy complicado Decir cosas cada dos barras Bien Entonces ¿Qué hicieron? Tipos comarcanos Empezaron a postergar El golpe Y el punch Empezaron a poner ahí ¿Sí? Ahora ¿Qué hicieron? Después del parón Empezaron a hacer dos y dos Dos de relleno Al principio Y dos de golpe Para que no descargue Acá ¿Sí? Y para poder pensar Que es un poco Los gallos múltiplos Que vienen de asesinos Lo que buscan Es un golpe más coherente Que es un poco Lo que buscás vos ¿Bien? Todos esos piensan Que ganó él por las técnicas O alguien tiene un criterio distinto ¿Yo? ¿Sí? Puede ser que sea rétnicas Porque uno puede ser De la técnica Y el otro Haber utilizado De buena manera El concepto que venía a los chicos Bien Utilizó muy bien El tema de la puesta en escena Se vendió muy bien Con la puesta en escena Lo marcaron ustedes también En el caso tuyo Es para pensarlo Porque acá ¿Qué haría cualquier profesor? Diría Bueno Te falta puesta en escena Ahora La no puesta en escena De ciertos sencillos argentinos Es como Yo rapeo en serio Dejame de joder No rapeo para el resto Así que a veces Es contradictorio Porque si vos decís Por eso es puesta en escena El tipo está rapeando Hacia adentro Empieza hacia adentro Bueno Ven Es su modelo Chetis No, no Bueno Es que no me gusta Bueno Pero bueno Pero en Buenos Aires En el under de Buenos Aires En la actualidad Están rapeando para adentro Y es como Que tienes Bueno El repli que era el caso Que primero aparecía Ahí dando vueltas Pero bueno Por eso digo Después de la escena Digo Porque esto es algo Muy difícil de ver Pero después lo vamos viendo O lo vamos a pensar con ellos O con otros Ustedes quieren ¿La replica? ¿Hacemos? Yo con cuatro Ok Tres entradas ¿Solo con cuatro? Tres entradas Ok Y empieza ¿No empezamos claro? Sí Guau 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 Ok ok Te voy a explicar Lo que mi mente lo siente Te ofrecen mucho Porque yo sí que rapeo Más fuerte Te falta fuerte en escena Y eso lo dijeron siempre Yo rapeo para mí Y además para los oyentes Yo rapeo para mí mismo O por lo que escuché No grito No importa Yo solamente hago mismo Algo que vos no podrías hacer Pero la cara yo te pinto Y se nota Porque soy distinto Porque soy distinto Me dice pero contra mí Lo voy a partir Guau yo ya no me gano el bingo Puedo repartir hoy en día Vos sos alto Largo Pero mientras más alto Más duele la caída Ey a mí no así nomás Lo tiro acá en el free Vos hablas del bingo Contra mí Pero el bingo es tu tío En la batalla de freestyle Y si en la semana Te toca a ti Ay cállate un poco Dejá de bizarriar Bro Una cosa te voy a explicar El bingo es para mí Obviamente Por eso es que te parte El bingo es para mí Se llama la compa Y esta tarde Ey amigo no Vos hablas del bingo Corte telequino Yo con barra te defino No telequines Y amigo Pero solamente Si no malarrimo Ey ya está Se definió el ganador Digo Ok Tiempo Ganador de la aléptica Ganador de la aléptica ¿Se puede quedar típica? Para mí es porque Fue desconsiso y armado Bien Más esperado Para mí por ahí se preocupa mucho En la técnica Y no termina el pulso ¿Quién? En el otro pulso Algunos de los chicos Por ahí Ajá En un tirar técnica Y no llegar En los 8 tiempos En los 4 tiempos Está bien Si bueno Acá me tiene una parte musical Los dos La musicalidad Y lo último Que también han aprendido En la historia En la actualidad Es muy importante La musicalidad Inventar eso Pero obviamente ¿Qué pasa con los técniqueros? Y esto es importante saberlo Un técniquero Le da importancia al lenguaje A la música del lenguaje Que a veces va en contra De la música de la base ¿Sí? Entonces es todo un tema Lo ideal sería lograr Pero si yo empiezo A repetir sonidos En el lenguaje Tener una música propia Es la música del lenguaje En cambio los musiqueros Escuchan la base Van como arriba de la base ¿Sí? Entonces es un modelo Difícil de trabajar El técniquero Si lo haces ir arriba de la base Es perder su magia Que es el propio De la música del lenguaje Pero la idea sería Encontrar ese equilibrio Con eso En el caso tuyo Yo te recomiendo Ahora Bueno El que gana queda Así que ahora Votamos todo Vamos a ver Para luego Para el otro 3, 2, 1 Ok Bien Por acá Bien Vamos a trabajar Vamos a Una cosa para trabajar Interesante Porque ya sería Porque por el momento Cuando te pusiste mal Le das a tirar relleno ¿Sí? Le das a tirar relleno vos mismo Quizás Tu idea generalmente Son de dos barras O vas descargando Dos barras como ven Pero en tu modelo De entrenamiento Sería bueno que hagas eso Que piensas La barra como esto Como la mitad El hemisticio y el extremo El hemisticio y el extremo El hemisticio y el extremo Entonces empiezas a rimar Por ejemplo Haciendo A BB O AB AB Empezar a jugar con el medio Algunas las pasas de largo Pero sin empezar a jugar Vos lo haces muy anárquico A eso De los juegos ¿Sí? Empezar a poder hacer Bueno repito Adentro de lo mismo No solamente En el extremo Como ponía Si a él Que es más estructural Y empezar a jugar Esta manera de pensarlo Pasarlo a la escritura Lo que permite Que uno piense Que está haciendo ¿Sí? Supongo A ver En el caso tuyo Creo que lo mejor En principio sería Haciendo un A Por ejemplo A Y después BB Pero empezar a jugar A ver dónde te quedan Los juegos de rimas O A A Si entienden Esto está haciendo O en chino Gassimada ¿No? Sí Son terminaciones ¿No? Son terminaciones Sí Bien Y después Técniqueos Que tienen que ver Con los procedimientos literarios Como la literación Que eso Que se puede investigar No los vamos a trabajar acá Pero yo sí Empezaría trabajando Para que vos Estas estructuras O sea Empezar a pensar Que tenés dos partes Y bueno Meterle para adelante ¿Sí? El 4x4 es más difícil Para los técnicos Porque favorece Al diálogo La discusión Y el punch Bien ¿Quiénes te anima ahora? Vamos 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 Bueno Vamos a recibir Con los procedimientos De presentación Primero El host Se me fue a comer No La verdad Que tengo un host Bastante Comprometido Comprometido Con la Comprometido Comprometido Con la Pero nunca por momentos demostrando el fin, demostrando lo que siento, lo que tengo de nivel, lo que tengo para hacer, lo que tengo demostrando todo mi ser, lo que tengo demostrando en el fin, todo lo que puedo hacer, demostrando, batallando, ganándome a mi mismo, sin egoísmo, un exorcismo al rival para ganar. Ahora mismo lo puedo tirar, sin ponerme nervioso y nunca vacilar, mirando de frente al público y al rival, así que lo que hiciste vine a derribar, vine a contar una historia más sobre rap, ahora mismo, pero nunca es un guion, esto es puro, negro, siempre improvisación. Ok, bien, buenísimo. Bueno, vamos a hacer la batallita, bueno, escucharon otra vez el modelo de más tecniquero, por lo visto acá en Esperanza, están todos con todas las técnicas. Son de Marijuana, ah, mira, aquel de Marijuana, bueno, Marijuana están todos con las técnicas, vos no, yo no soy. Igual, él no es de Miguel, o sea, él no es de Marijuana. El era. No, claro, pero están un poco observados con el tema de las técnicas, se notaba, se notaba, se notaba muy bien el tema de ir golpeando a mis tigres todo el tiempo, no lamentablemente, con Paz 2 sería profesional del músico, en el Paz 4, tienen tiempo 2 y 4, y obviamente construir a partir de ese juego de rimas. Bien, vamos a hacer la batallita entonces y ver a ver si podemos verlo acá. ¿La temática o no? ¿La temática? ¿Quién ponía la temática? Composición. ¿Vamos? Composición. ¿Vamos? Composición. Composición. ¿Empieza el retador? Vamos. Cuatro osadas. Vamos, recuperamos a... En esta hora mismo te vine a exponer, esto se trata de improvisación, no trate de componer. Componiendo el patrón a la hora de exponer, demostrando que viste a Leo mucho mejor que él. Demostrando lo que hago, demostrando lo que tiro, demostrando que de giro, solo el beat ni te miro. Ahora mismo en esto yo lo hago, no compongo, prolongo los combos y ahora mismo te saco de este combo. Porque sabes que no da pa' más, demostrando lo que tiro, demostrando doy pa' más. Ahora mismo te la copo y esta vez te voy a sacar, ahora mismo sos negro y acá llegó el blanco. Pero me parece que no tenés buena convicción y yo me paro de frente contra tu oposición. Porque tengo la ría, compongo mucha canción, te gano primero y segundo porque es composición. Lo hago muy trampa cada vez que yo improviso, te paso por el piso como yo tiro. Por eso es que mi rap es mejor, y estos y ya no me jodan. Hablando de componer yo me siento de todo, estoy en banda de sinfonías. Este le dejé sin voz como hoy en día. Y en jalopato soy el tronco, compongo todo el día. Porque compongo más canciones de las que el público típica. Y me echo un huevo, total yo vamos a sacar música. Si te crees también le pego a la acústica. Soy real de rap pero con mis rimas judicas y zúnica. Compongo las rimas con música. ¿Vos querés dar una vuelta? Un poco de ruido me dijo. ¡Vamos! 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 Esto es real Infra. ¡Vamos! Yo estaba, pará. Infra, nunca tuvo Joss, me parece. Yo veo y no. Y después estaba... No, pará. Pero esto hubo una clase, yo no puedo decir. ¡Vamos! ¿Qué hago? ¡Vamos! Estaba ahí. ¡Vamos! ¡Está pero más que adentro! ¡Vamos! 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 Pasa el tiempo y creo que vos te vas a quedar perfejo. Porque yo soy bueno, también soy viejo. Soy de otras menos hander, por eso es que yo creo. Hoy, María Juana, soy yo el que la llevará más lejos. Vos seguro que perdés en octavos, pero también cuatro. Mientras que yo a la final, porque sí sé que te parto. María Juana, hace seis años que llevo rapeando y yo sigo en los eventos, todo el tiempo demostrando. Lo que vos no hiciste, por eso paso hiciste y me reimaginiste, lo hago simple y no me pasa nada, nega, que yo te parto, nega, por eso en la carrera llego a María Juana para afuera. Otros lugares, represento mis raíces, mis matices, la metodología con la que la hice, hice, desde contra mí la bandera no la hice, hice mucho más que vos por mi país. Un, dos, tres, ¡vamos en clase! Un, dos. No importa el tiempo, ahora mismo importa calidad, negro ya para mostrar, somos dos de María Juana y la vine a representar, vine a llevarla, trae a Esperanza y yo la llevo a la final, negro sabes, ahora mismo negro te la acoto una vez más, negro en esto te vas roto, loco como María Juana, pa, ahora mismo me siento en la plaza, sabe una vez más, rapeando con mi hermano, pero yo vine a ganar, ya dejando todo loco, en esto lo demuestro. Era todo, ahora mismo te aclaro, yo soy un espectro, me puedo trabar, pero igual voy a ganar, porque jando el corazón es como vine a batallar, ya con todo este estilo, te rimo y te derribo una vez más, negro loco como en mi casa, un día más, practicando para todo poder llegar, se te fue la Esperanza cuando me vio llegar. ¡Tiempo! 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 Curales, como dirán ahora, curados, la cuenta de tres, dos, uno, bien, ok, bueno, voy a, voy a, voy a, voy a hacer una devolución, no quedate tranquila, ahora vamos a una devolución, se notó dos, tres cosas importantes a la hora del Cristo. Primero, que el público no escucha lo que siente nuestra cabeza, que te pasaba a vos, que vos cuando vos, tu cabeza se trababa, se trababa tu lengua, en realidad cuando tu cabeza se traba vos tenés que seguir, porque nosotros no nos enteramos tu trabada. Es importante, cuando uno va improvisando la cabeza va a un segundo adelantado, entonces tiene que saber eso, de que el público no se entera, entonces hago la más fácil, cuando te digo mi cabeza se trababa, pronto de automatizar eso, no te estamos viendo lo que pasa en tu cabeza, entonces, hacia adelante. Una cosa que usaste muy interesante, se llama anáfora, la anáfora es un procedimiento que vos repetís, te quiero por esto, te quiero por aquello, te quiero por ese, ese te quiero genera ritmo interno, porque al repetirse adentro, se usa en la poesía eso. Si, si, pero en el rap se usa bastante, porque es una manera de generar ritmo interno, si, pero te ordenaba mucho. Este tema de ir con el peor del nemisticio, lo que pasó que en batalla, fue como tu peor enemigo, porque tu cabeza empezó a trabarse y era demasiado complicado. A veces hay que ver, si no haces dos de técnica, y dos de punch, si, digo, opción, habría que conocerte más, pero quizás habría que ser dos, dos y dos, si, dos y dos, estaría bueno, la cual, ¿por qué digo, las estructuras combinadas significa que yo, cuando hago dos de flow y dos de golpe, lo que hago es que mi cabeza piensa en lo estético, en las dos primeras, y en la segunda lo comunicacional? Ustedes saben que un signo es significado, significante, es decir, sonidos y un significado. Cuando yo tengo la función estética, pierdo el significado, porque lo que estoy tratando es que suene lindo, por lo tanto, hacer estructuras combinadas hace que yo tal vez haga dos pensando que suene lindo y dos pensando lo que quiero decir. Te hago un poco una evolución, ahora vos empezaste a hacer varias cosas interesantes para tú, vos nos enseñaste cómo empezar a corregirte, tu principal virtud es el foco, es decir, sos un tipo que sabe a dónde va. Ahora, por momentos, te conviene hacer deriva, empezás a tecniquear, deriva significa que vos no sabés a dónde vas, entonces empezás a jugar con el lenguaje. Quizás te sirva ese dos y dos para sacar el relleno, tu principal defecto es el relleno, cuando vos, a veces te queda corto, vos sabés a dónde vas, entonces empezás a tirar alguna barra o dos barras de relleno. Entonces, tal vez, estaría bueno que vos en las primeras técnicas, que te sale bien, en la segunda ya te pongas más en un modo, o sea, hacia dónde voy, hacia el modo foco. Eso es importante, pero sí, el gran defecto de Margarida en todo es el relleno, porque después tiene una puesta en escena muy sólida y cuando te cebas, subís mucho el nivel. El piso fue al principio, que en el piso tenías más relleno, ahora al final empezás a estar en dos. ¿Entiendes dónde digo deriva? Entienden lo que hacía, o sea, un golpe que sabía dónde iba y cuando hacía deriva mejoraba al oído, uno lo escuchaba más lindo. Pero obviamente, y combinarlo, está bueno hacer por el sur. La deriva, cuando va hacia el final, hacia la comunicación, como que se va perdiendo. Si vos haces deriva, lo que hacía el tego, por ejemplo, un gallo muy de la under, era que te contestabas las primeras, vos hacía deriva. Y terminabas en cualquier lado. O sea, a ver, en Buenos Aires se ve como un valor positivo a la deriva. Casa Flá. El famoso que se llama Casa Flá. Sí. O sea, que en realidad, lo que busca, a ver, en realidad, cuando vos tomás un técniquero en serio, como alguien de... Yo trabajé como mundialista, por ejemplo, de la Juani. O sea, es increíble lo que hacen los mundialistas. Mundialistas, lejos de Casa Flá. Por ejemplo, se hacen una rima que se llama 2-3, que riman dos vocales con tres vocales. Dos vocales con tres vocales. Dos vocales con tres vocales. Ta-ta-ta-ta. 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 Es restricto, muy estricto lo que hacen. Pero bueno, si en Buenos Aires se generó como un estilo de técnica más suelto, que deja, como que vas jugando A, B, C, y después ponés A, B, C, y quedas dando cuenta. Pero bueno, es una cuestión de ver para qué lo va. Bennett, por ejemplo, no. Bennett tiene foco y técnicas. Es súper raro lo que hace Bennett. Para hacerlo lo hacen pareado, generalmente. Para mí, la manera de trabajar la técnica de Bennett es saber el foco y tecniquear hacia atrás. Si yo voy a terminar con, no sé, con poroto, hago O, 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 y voy hacia arriba. ¿Sí? 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 ¿Entienden lo que voy a decir? Voy haciendo los sonidos para caer ahí. Yo sé la palabra final, entonces construyo el sonido para llegar a ese sonido final. Bien, buenísimo. Vamos a ver. ¿Quién se anima? Venga. Vamos a ver si es la última del campeón. Si gana, porque ya sabemos que hacemos el primer último último. ¿Sí? Y volvemos con otro que todavía nos va a hacer el segundo. Vamos. Resultate. Vamos. 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 Me acuerdo es malo un poco, pero es que estoy loco y por eso lo comprendo todo, todo lo que me ponen y por eso siento que está en mi pensamiento, está volando con todo, todo, pero no lo pueden hacer. Voy a demostrar lo que vengo a ir a sentir bien, voy a sentirme bien conmigo mismo, porque esto es lo que vengo a hacer, pauso sismo, mi rap y mi movimiento, por eso es que tengo todo el pensamiento. No miento cuando lloré, no digo lo que siento, siento lo que tiro, te tiro lo que tengo. ¿Eso es mi vecino? ¿Eso es mi vecino? ¿Eso es mi vecino? ¿Cuántos años tenés? ¿14? ¿14 chiquito? ¿Se sirve bien, mamá? ¿Vamá? ¿Vamá? ¿Le ha funcionado? ¿Aleluya? Bueno, bien, ¿quieren decir algo del estilo que vieron? ¿Para qué lado del señor? Para el final, para la contestación. ¿Cómo sería? Foco, tenía foco. Voy a construir bien la rima para contar lo último. Bien, pero tenía construcción. Y así nada de relleno. Sí, tenía construcción, eso es interesante. Tenía foco y tenía bastante resuelto el tema de la construcción. Y lo hacía ocultando rimas. Y como hacía desaparecer una rima, después volvía. Bueno, lo hacía A, B, 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 A. Y volvía a la rima que estaba clausurada. Y ahí estaba el efecto de sorpresa. Y bueno, hay un error que para ahí lo voy a marcar, ya que estamos, para que lo sepan. Es un error muy de plaza. Es decir, si uno entiende este error, entiende un poco la lógica. Si vos haces A, A, B, A, es un error. Muy común, me imagino, en muchos lugares. Esto es un error. Porque el oído espera que vuelva a B, que vaya B, no que vaya A. Es un error muy de plaza que se usaba, pero él no estaba haciendo eso. Él estaba haciendo, ponía A, A, graba B, 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 y después volvía A. Pero no así, una sola vez. Porque para resolver este problema, a veces uno hace así. Ponen la B ahí al inicio. La primera y tercera, con una terminación, y la segunda y la cuarta con la otra. Bien. A, B, A, B. Bien. Por eso digo, hay maneras de... Estaban jugando con los contales y solcar las terminaciones. Y eso está bueno, pero sí hay que resolver este problema siempre. El problema es que para resolverlo, yo tengo que cerrar la B. Para volver a A, necesito cerrar B. No puedo volver como se me cante. Eso te puede poder encontrar en una copia o no? Mirá, en algunos lugares, por ejemplo, lo que hace Stuart, que Stuart tenía este error, es saltearla, la pasa de largo. Claro. Entonces hace A, A, y el Zubain hace eso en la actualidad. Hace como una barra larga. A, y eso te permite pensar, digamos, al final. La dos primeras hago y a una larga. A, pero si marco B, tiene que caer en medio. Para la tercera, para construir algo, que encerrar en la cuarta. Claro, pero tenés que ir rapidito, no marcarla. ¿Sí? Hacer como una barra... Eso es importante para el Fabio. Claro, para hacer Fabio también. Bueno, es un Fabio que hace rapidísimo todo, ¿no? O sea... O sea... Bien. No, no. Sí. Hace eso, ¿no? Bien, vamos a hacer la batallita. ¿Sí? ¿Quién empieza? El. Va, 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 va. ¿Piensas, Seu? Nada. ¿Temáticas o no? La temática de los patrones es... Cuatro patrones, ida y vuelta. Barbería. Cuatro patrones, ida y vuelta. Barbería. Tres, dos, uno. Vengo y te rompo con toda la placa. No lo entiendes, que te ves baja. No la encaja y no entro. Y de hecho, ahora mismo yo te pego. Porque vengo afilado, siendo un momo navaja. Ah. Porque este sabe que te pego. Te voy a meter tijera en el cuello. Y de hecho, le corto un tujo cuarto. Le corto el pelo y encima queda re fachero. Ah. Pero tú me parto. Porque sabe, vive, estoy harto. Porque no es que estoy harto, es que te mate. Estoy harto y el corte del pelo es arte. Y arte es mi rap para matarte, para atacarte, para sentirme y dañarte. Y sentir que voy a matarte. Y si me trajo, me concentro. Vuelto y me voy y siento. Cambio. Pero... Ya, 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 ok. Cada vez que no te sento, tres, dos, uno, díselo. Lo que no toque es mi rap, solo lo tiquito. Por eso es que lo digo, guacho, te saco lo visto. Me dijiste de navaja, vos te quedás loquito. Yo soy del MK, me podés decir marquitos. Si hablo del MKS, parece que este rapper contra mí no cantece. Le voy a sacar con los jueces. No digo por eso que ya lo maté. No engancho bien el mistrio que me lo dieron mal y lo sé. Corte. Que le gané. Entonces sé. Que rapeé, pude rapear bien. La volví como ande, porque sí que yo saqué. Las rimas cada vez que lo hago en este combate. Obviamente quiero faller o guacho, ¿viste este rescate? No, no lo jura a nadie. No lo me chupo huevo, total soy de los típicos fintainers. Que no importa lo que dicen, que generan simo. No corto mi rival, yo rapeo para mí mismo. Muy bien. Muy bien. Bien. Buenísimo. ¡Buenísimo! 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 ¿Vos podemos hacer? Gracias, ¿te hacen? ¿No estamos en una clase? ¿Podemos hacer guaysala? Vamos, Nonica, claro, claro. ¡Vamos, vamos, la vuelta! ¡Vamos, vamos, la vuelta! Solo quiero decir que los dos se metió allí. Bueno, vecindales, la… La afara es que vivimos la meta. No, son de las siete siete. ¿Qué es la ventaja? Ok, ok. ¿Y ahora? ¿Qué es lo que hace? Ah, para, 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 para. Tranquilo, tranquilo. Nada más, no. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Cambio de temática, ya se la pensaba. ¿Tienes un buen favor de tiempo? No. ¿De buena? Ah, es que sí. Envuelve a mí. Gracias, a todos los que gustan, ¿de oído el tiempo? Pero bueno. Sí, se va. ¿De buena a Chávez, señor? Ja, no. Ja. Ah, ya, ya. Gua, 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 gua. Ok, empecé tranquilos y te voy a decir que con la pesudad yo sí te pongo el fin. No sé lo que le hagas el MC. Viste tu panza, creo que te mandé de nuevo hacia el barril. Barril de cervecero, creo que soy más certero. Por eso es que yo te golpeo. Yo soy más bueno en el combate. Los partos son todos rochos. Hablando de vecindad que brindan, ya partí con ocho. Otro más. Para poder rapear hasta diario. En este hip-hop bien escenario. Y es una tarima chica. Más grande mi talento a diario. Pero sé que soy el mejor del vecindario. Y vos estás incluido. Eso es lo que digo. Tal vez se rapeo y del modo vivo. Me río de rivales que se creen buenos. Son solo críos. Es el chavo del ocho. Abandonado por mal creído. Voy a la vuelta. Le faltaba la vuelta. Una cosa va a... Una cosa va a... A ver que no lo entiendes. Va. Porque... Me tiro ya. Vos te dominan. No detienes el estilo. Menos la habilidad. Ni en la vecinaldad. En tu sofua. Doña Florinda. Ay. Pero maniga mi prima linda. La tuya no lo entiende. Que pierdes. No me dominan. ¿Por qué? Vos te crees muy bueno, man. Te crees el mejor de la vecindad. Ni me llegas. Ni mitas. Mi mitad. Por eso vas a ver que man. No clavas bien. Au shit. En el certamen. Si que te claves. Porque estoy harto. De este rapero que siempre le gana. Oh, qué bien. De verdad no. Buenas noches. Yo creo que no. Si. De verdad. De verdad. De verdad. Acá parecieron como cosas interesantes para pensar. Pero primero votamos. Y después les cuento. Votemos a ver. ¿Quién les parece a ustedes que ganó? Ahí. Mira. Ahí te pasó. Por guacho. Por esto. Perdón. Sí, sí, sí. Llega. Cuatro millones por favor. O sea. Muy bien. ¿Cuánto te tiró cuatro minutos? ¿Por qué tiraba cuatro minutos? No sé. En cuatro minutos. En cuatro barras. En cuatro barras. Te da razón. Tres, dos, uno. ¿Quién ganó? Ok. Bueno. Algo interesante que se dio acá en esta pantalla. Yo igual en el... ¿Por qué votaron Zeus, no? ¿Por qué votaron Zeus? O réplica. Bueno. Lo que pasó acá fue. Tenemos un ensign. Un ensign que tiene un nivel regular. Con un ensign que tiene picos altísimos. Pero ese pico altísimo le hace que tenga un piso muy bajo. En promedio, posiblemente ganó él. Por el promedio, ustedes sienten que votaron réplica. Y además, bueno. En teoría, está bien. Bueno. Como jueces, ustedes dicen listo. Que se la juega la próxima. Pero es importante que la función teórica, en el caso de tu hijo, tenés un piso tan alto, fíjense que estás exigiendote mucho. O sea, a veces está bueno empezar a construir un piso para lograr el techo. Es como, es muy deportivo, esto es muy de entrenamiento. Pero ¿cómo trabajo esto? Trabajo tratando el gol en lugar de comodidad. Para encontrar un lugar de comodidad en el freestyle es encontrar un golpe que a mí me salga bien. Y que yo, cuando estimo un día y mal día, uso el golpe ese. Por ejemplo, hoy decíamos de golpe de golpe, o el tema del foco. Capaz que lo del foco, él empezó. Fíjense que él empezó muy inferior a lo que logró después. Pero porque él empezó con el piso, él empezó con el foco, que es posiblemente su casa. Y después, donde vio, que entró a tomar confianza, empezó a hacer mejor el armado. Él, si va a una competencia, le conviene siempre empezar por el piso. O mejor dicho, si tiene un mal día, ahí voy al piso. Porque ¿qué hace mucha gente? Cuando tiene un mal día, se exige más todavía. Y no. Cuando vos tenés un mal día, tenés que ir al piso. Y donde entraste dos o tres veces, pasaste la primera con él. En este caso, con el piso, después empezaste a crecer al cielo. Entonces, en el caso tuyo, tendrías que empezar a ver esto que te digo. Primero, te se notó lo mismo que te pasaba a vos. De que cuando vos te trabaste, vos te agarrás pan y podés trabarte. O sea, tu cara dijo que estoy en deriva. Tu cara dijo que estoy en deriva. A ver, vos sos un tipo de foco. O sea, tu lugar es el foco. Para mí tenés que priorizar el foco siguiendo lo de él. Y después vas con los técnicos. Y si no, bueno, si vas en deriva, animarte en deriva. En deriva le fue bien, en deriva se dieron cuenta que no sabía qué decir y iba. O sea, el tema es que cuando vas en deriva, no esperes tampoco el milagro del foco. Vos tenés la capacidad de hacer deriva y foco a la vez. Es decir, vos sabés de dónde vas y vas haciendo deriva. El día que no tenés foco, y seguís en deriva. No va a ser tan bueno el golpe, pero al menos vas a cerrar el patrón. Y la musicalidad también es muy buena. Por eso digo, que si... A ver, cuando uno va... Tu estilo tiende al foco. Pero si vos estás en foco, bueno, listo. De freestyle que sale. ¿Sí? Que digamos que... Que cierre o que tenga que cerrar. Porque tu cabeza posiblemente no es tan... Como decían ustedes, casa plaza. Como decías vos. De permitirse ir a cualquier lado. ¿Sí? Vamos a hacer la réplica, entonces. Tres entradas. Cuatro por cuatro. Terminaste. Se le gusta. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Te lo damos en tres, dos, uno. Es verdad que mi voz no es la mejor de mis cualidades. Pero, my brother, yo ya vos te ganes. Mis mejores cualidades, mi forma de entrar en instrumentales. Ah. Y esa voz ya la sabés. Por mes que me escuchaste más de una vez. Vos ya no ves que este no tiene que perder contra el juego. Otra vez. Ah. Otra vez. Pero la normal la cagas tiene la cosa en al fin. Podréis tener muy buena entrada en instrumental, pero no sabe salir. Y yo te pacto, mi hermano, te gano, si quiero toda la semana. Ya. Le pusieron un hit de trap y me dicen esto que es Montana. Montana, pero Juana, no me gana, no me iguala. Porque me dijo que me entró mal a la base y te sacó a las patadas. No te vas por la puerta, pero te la dejo abierta. Ay. Porque esta rima es buena y encima que te te lo malviste. Y no me dicen nada en los brazos. ¿Qué pasa? ¿Qué paso? ¿Qué abrazo? Si yo tengo fruta, muelo, hermano. La verdad que la pita yo te sobrepaso. Dicen, me saca patada. Saco patada, me dice justo que este payaso. Sácame a las petadas por la puerta o la ventana. Y con los manotazos. Entras a los manotazos, man. Pero no me gustan tazos. ¿Cuá? Mira, porque sabes que soy más bueno que me hace más o menos. Me da igual. Me meta y vuelvo que negue. Pero vos sabés que te pegue. Me dijo que acá a los manotazos. Mi hermano sería cual ciego y trasé que pareciera un meme. A veces un meme, pero no estás. Yo soy igual, menos más, menos malte. Vos querés gracias al cambio, pero no lo vas a lograr. Porque cada pita lo dice, voy a destrozar. Demo un minuto y lo parto en este sample. Como que a nuestro mundo hago un parque. Yo lo puedo hacer, para que la marque. No soy el marco, pero la marques. Bueno, buenísimo. Jurados, con la cuenta de 3, 2, 1. Bien, bueno. Fíjense que lo que pasó, y no lo dije antes, pero yo sabía que iba a pasar esto. El CIR regular termina ganando la réplica. El que tiene piso termina ganando la réplica. Para mí, es decir, el piso es lugar de comodidad, si lo piensan más artístico. Y el techo, para mí, si uno entra en el techo, que un poco hablábamos otra vez con Acru, después perdés contra vos mismo. Porque si vos estás compitiendo contra tu techo, contra tu nivel, es muy difícil mantenerlo. Y uno está compitiendo contra un oponente. Para llegar al techo, para mí, uno tiene que empezar a subir el promedio. Y es como cuando uno va, no sé si le pasó, o va a rendir un examen, y tiene que sacarse un 10, y la única nota es el 10. Y entraste mal y ya sacás un 1. Porque vos decís, ya está, no voy a llegar a ese tema. Aparte, si querés competir contra el techo, estando en una batalla, tenés que recibir el tímulo. Si no recibes el tímulo del otro, o son menos, no podés llegar a pensar para poder competir. En realidad, el techo tiene que ver, por ejemplo, voy a hablar de los hiper técnicos. El otro modelo, para mí, es el Fistal Total, el Fistal de Asesino, que está preparado para abrir el presente. Abrirlo significa que saca del presente algo que está, pero que él no puede ver. Y lo puede ver porque está preparado para abrir el presente. Y para eso es mucha preparación. Uno en sí, el Fistal Total, capaz que prepara. Mucha información y capaz que no lo use nunca en una batalla. Pero Asesino, por ejemplo, pensaba todo el tiempo, ¿qué tal si el hot se desmaya? ¿Qué tal si el hot se desmaya en un minuto 30? Todo el tiempo pensaba eso. Mucha información que por ahí no es un Fistal Total, aprende, no sé, de antropología, y por ahí no lo uso nunca. Pero se nota, cuando hace un acote, que tenía todas las herramientas para hacer eso. Un hiper al revés. El hiper, lo llamo dos, como voy a decir, se cierran en una técnica. Y la repiten, la repiten. De hecho, hasta no piensan. Repiten lo mismo una y otra vez. Pero es como el capitalismo, ¿no? La repetición o la técnica permite explotar hasta sacar todos los recursos que hayan. Ahí es una decisión, pero siempre es importante pensar el piso o el techo cuando uno piensa. Por ejemplo, a vos te faltaría ya, me parece a mí, dos o tres cosas muy interesantes. Por ejemplo, una cosa que me encantó a partir de ahora es que te reís. Esa risa para mí es fundamental en tu rap. Es una risa que contagia al resto la alegría de estar improvisando. Y eso también te saca de lo deportivo. Tal vez lo último que tenía que hacer un en sí, al menos en la Argentina, es encontrar una narrativa, un etos. Es decir, ¿quién soy? Un personaje, como dicen. Que no sé que es un personaje, sino lo que transmiten. Por ejemplo, Estúa, desde acá, digamos, desde su provincia, le empezó el mejor cuando dijo, si yo pude, usted también. Es una frase casi publicitaria, ¿no? Que me parece, si yo pude, usted también. Pero esa frase terminó siendo que él se transformara en el en sí común. En el en sí que podría representar al público. Esa pavada lo transformó en el cuerpo. ¿Quién es? Después de que dijo eso, le pensé mucho mejor. Porque uno tiene que encontrar desde qué lugar arma. Y ese lugar que ahora lo llama el etos. Aristóteles, que hablaba de la retórica y le interesaba ver. La retórica es el arte de convencer a alguien, no de la búsqueda de la verdad. La ciencia busca la verdad. En la oratoria lo que buscamos es convencer a un público. Entonces Aristóteles decía que había tres fundamentos. El etos, el logos y el patos. El logos es lo que digo, lo que yo estoy diciendo. El patos es las pasiones que yo muevo, que la misma pasada estuvo muy de moda con Tata, ¿no? Transmitir, lo que transmite el tricope, el sentimiento. Después terminó siendo para muchos humos, ¿no? Mi mamá se murió y vine a rapear igual. Y vine, me enterraron y salí para rapear. ¿Quién era? No, ¿quién tenía más? Más falta. Sí, pero bueno. Pero Tata obviamente lo hizo muy bien en esa nacional y el pato le permitió eso, ¿no? La pasión. Y por último el etos es ¿quién soy? Uno le cree más una mentira a un médico que una verdad a un mendigo. Eso es lo que tiene que trabajar uno en esto, ¿no? Yo creo que vos te perdiste falta en tu techo y ir explotando el personaje tuyo. Que para mí tiene que ver con la risa, con el disfrute. Pero a veces está bueno. Cuando uno pasa de ser yo Gastón a ser Infranich, uno se transforma en personaje. Entonces uno tiene que ver esa ficción. Esa ficción además está buena a nivel personal y psicológico porque te aísla. Quiero decir, vos sos Zeus acá. Pero después en tu casa ¿cómo te llamas? Gino. Gino. Gino no es Zeus. Entonces lo interesante no, pero está bueno pensarlo como un grado de ficción. En el sentido de que si Gino está mal, Zeus tiene que rapear bien. Si Zeus tuvo un mal resultado, Gino tiene que seguir viviendo. No puede ser que... Porque esto no es una pamada de cristal, ¿eh? Yo tengo chicos que por ejemplo le va muy bien como Zeus y llega a la casa y entonces le dicen mamá levantame la cosa. Porque se cree que Zeus puede matar la casa. Digamos, y Gino es Gino y Zeus es Zeus. Pero no es una pamada, ¿sí? Esto... A ver, yo tenía un alumno, que yo lo adoro, que un día le llevé la pezonal de Mar del Plata en verano y la gente le empezó a amar cuando estaba rapeando. Y el chico me dice, llévanme a Güemes, que Güemes es el barrio Cheto. Y yo le agradezco y le digo, pará, estamos acá, vamos acá, vamos acá. Y mañana me pagá el pasaje. Y digo... Se comió el pasaje. O sea, se volvió a la casa ese día y se perdió con la novia. Fustió a la madre. Rompió la puerta. No, no. O no se hubiera adrenalina, chicos. ¿Me entienden eso? Eso es lo... Hay que mantenerlo. ¿Cómo? Se hubiera nombrado. Sí, pero pasa mucho. Porque... Pasa mucho porque por ahí, esto que estoy diciendo, ¿no? El freestyle te da reconocimiento y después tenés que... Esa separación está buena. O sea, entre tu nombre de batalla y eso en la construcción del personaje. ¿Sí? Como dijo Stuart, el negocio y el placer. Yo creo que los personajes de todos se resaltan 20 veces más. Igual cuando estamos compitiendo en algo más formal. Yo lo noto mucho más así, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, yo tuve un evento que se llamaba Wario Striga, y en el que nos subimos a improvisar la mayoría de los que estamos acá. Y ahí se nota mucho más marcado el personaje. Vos no. Vos no. Pero Antonio compite, Antonio Espartano compite en las plazas con nosotros y conocemos las competencias en plazas. Se le nota mucho más vertido en el personaje, mucho más sacado. Tiene una forma de rapear en la que busca transmitir mucho. Y lo logra mucho más estando más libre, teniendo más lugar y más expresión. Puede gritar más, ¿no? Es lo que se le caracteriza. Es el estero afónico. Claro. Yo creo que de esa forma sacamos cada uno lo mejor del personaje que tenemos. No digo que no hayamos rapeado con el nivel que tenemos ahora, ¿no? Pero siento que lo podemos potenciar más. Bueno, igual pensemos en lo siguiente. Cuando uno piensa en la etapa de la profesionalización, uno tiene que justamente salir de la idea de los días. O sea, cuando uno entra a entrenar, es que por más que vos tengas... Ustedes piensan que Gassir tiene un mal día, un buen día. Esa es la profesionalización. Antes se decía, bueno, me levanté con el pie izquierdo, me levanté con el pie derecho. En realidad, técnicamente, era que si un día vos no vas por el piso... Si vos empezás a entrar en una competencia con el piso, seguramente te vaya mejor que si vos vas queriendo... No sé, tuviste un mal día y decís, voy a salvar mi día. Y no, estás como hasta las manos. Si vos querés salvar tu vida con una competencia, y te va a ir mal. Posiblemente la costumbre o una serie de cosas, o el ser, pero ahí mirado por mí, te da un poco de cosita, viendo que te estoy mirando la técnica, ¿no? Pero bueno, uno en sí tiene que hacer eso. Un poco la idea que teníamos con el taller era que ustedes se sienten, venían a escucharlo, ver lo que tenían. Noto, por ejemplo, acá me parece interesante ver cómo, por ejemplo, noto que ustedes tienen como una búsqueda más técnica en esta región, lo que escuché hoy. Pero finalmente, el en sí más fuerte es un en sí que tiene como modelo algo más extranjero. Vos no seguís tanto lo de tus compañeros. No, me gusta mucho basarme en lo que hacen los grandes, ¿no? Yo escuchaba mucho de chicos, no sé yo, escuchaba... Mucho quinto. Escuchaba cosas así, veía mucho el quinto, lo seguía mucho así. Bien, pero tengo una cosa para ir, capaz... O sea, son como las dos cosas válidas. Pero después, por ejemplo, vos tal vez vas a Buenos Aires y no brillás con este estilo. Y por ello, Valis sí. O sea, que a veces está bueno la identidad de encontrar algo personal. No estoy diciendo... Yo estoy avalando los dos modelos a la vez. Un modelo en el cual vas a universar, pero el modelo universal vas a tener que ir a competir con otro que también lo hace, a ese modelo. A veces lo bueno de lo local es que ustedes trabajan con algo que por ahí están inventando ustedes, y que tiene que ver con una clase personal. Esa es un poco la idea que me parece importante para marcar. No sé si querés alguna cosa más. ¿Quedó alguien sin improvisar? Bueno. ¿Alguien más quedó por ahí que quiere improvisar? Yo. Bueno, dale, dale. Sí, sí, dale. Gracias, amigo. Muy bien, el campeón de la pelu. Bueno, dale acá. Lo apuesto, lo apuesto. Lo apuesto, lo apuesto. Ok. ¿Hacemos la última, te parece bien? Vale. Vale. Nos presentamos los dos, entonces. ¿Vale, tío? No. 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 Yo soy un arte, pero soy inteligente en el internet, 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 porque soy lo perfecto. Roberto Campos, que nota con efecto, en efecto, yo no tengo filtro, pero ¿saben esto? Yo le meto litros, litros, todo lo que hacemos es todo en mi ritmo, es tan listo, provocamos un sismo, no todo lo mismo, lo que hacemos y le metemos, pero si no le metemos todo juego, desde luego, porque esto para mí es una pasión, nada un juego, un juego que para acá termine como el Mario Pro, yo los papos sabía como me llamo el Mario, pero estoy leyendo un diario, pero este día es el futuro, no tengo aniversario, para el calendario, soy un mercenario, lo que hago, porque yo soy un gallico arriba de un escenario, esa es la última, porque todo lo que se representamos, gancho, lo que estoy como música, cambio. Me presento distinto, animo como el vino tinto, mejor de la casa, campanadas suenan en la plaza, le doy un consejo a Cares Juan, desde las A, de nuevo entro en el juego, rapeando como mismas, chistecando, disco, 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 marcando mejor el rap mejor, como la luz calumbre azul en cada elemento, me puedo trabar, pero de nuevo empiezo el juego, porque así es la vida, para, para no retroceder y para darme parada, se traba, pero la mentalidad pasa aquí y salva aquí y no para, vengo acá, dispara como esto, Magnum, mantengo mi consejo y sigo flotando con mi flow, mantengo en flama lo que dije sin técnico y me presento, aquí está el sí, también me pueden contratar como b-boy, desde el dos sigo este, me de story, me de hip, tengo puertas en la escena, pero la vine otra vez, me dicen a mostrar un poquito de cultura por placer, y te hago acá, también hago grafite, en mi city Santa Fe, Esperanza, todo acá, el hip hop, una comunidad, en unidad, estamos muertos en el chico, sin rivalidad, última, mi consejo, lo hago acá bien, saludo bien, te lejos, pero después te parlo a la madre bien, chaval, te escuchemos en la zona, pero no en otro lugar. Bien, buenísimo, buenísimo, a mí me encantó lo que hiciste desde el principio, dos cosas, ¿no? Pero le quedas a tuyo cómo usás mucho la paranomasia, la paranomasia es cuando uno cambia una letra para generar palabras distintas, ¿sí? Le cambiás una letra y entonces vas cambiando la palabra, usabas mucho el calambur y la paranomasia, está bueno como técnica, hay que ordenarla y por ese lado va, pero me gustó bien como búsqueda, ¿sí? Regreso esto yo, me pareció decir lo que pasó a nivel técnico, él empieza, ¿bien? se pierde, se pone muy mal, y él busca un lugar de comodidad, buscó el piso, ¿sí? donde vio que, dijo, bueno, actualmente lo soy Wenger, listo, pero soy yo, tengo algo, le empezó a mostrar, ¿no? Le pegaste, sí, y empezaste a encontrar eso que digamos del piso, la casa, es re importante encontrar la casa, ¿sí? Pensá que en ese momento vos podías hacer el papelón de tu vida y vos encontraste el lugar de comodidad, viste que importante es el piso, ahora no necesito, el tema de, bueno, ¿qué? Parto por lo que... y después, ya terminan moviendo la cabeza de todo, porque encontraste tu lugar, ¿sí? Eso está bueno encontrar siempre, esta es la idea del piso y del techo, yo siempre insisto en eso, si bien en la actualidad estamos buscando techos todo el tiempo, un techo en Argentina casi artístico que tenga que ver con hacer algo fuera de serie en España también se busca subir el piso muy alto con el hiper lo que busca un hiper es que el piso de él sea más alto que un techo es increíble lo que busca pero bueno para crear un techo todos necesitamos tener un piso lugar de comodidad le llamo yo si usted quiere llevarlo artístico, ok, listo a mi me sale esto, donde veo que no estoy para hacerla complicada voy a hacer lo que me hace bien entonces mi cabeza empieza a funcionar y le empiezan a sobrar recursos para empezar a probar otra cosa y yo, que es lo que le pasa mucho me estoy rapeando mal y digo, bueno, quiero sacar un golpe mágico y no lo vas a inventar en el cantarismo no vas a hacer nada que no esté en tus procedimientos por ejemplo una pavada, pero el gol de Diego los ingleses y por la mano lo hizo tres veces antes o sea, ni siquiera eso improvisó Diego Maradona tendrá el talento que tiene, pero lo hizo contra Argentino Junior, contra Boca y en una lucharon en otra lo sacó el técnico y la tercera fue un gol entonces digo, quiero decir, hasta eso bueno, aparte de obviamente que Diego era un obsesivo digamos, además de tener un talento y siempre encuentra también la lucha de Chiraba que se quedaba pateando tiro libre y hizo un gol de medio y después hacía goles pero practicaba pero tan lejos se ayuda y eso me parece importante que lo sepas vamos con la batalla final de hoy vamos con la batalla ¿Cuáles son? Laipa. Laipa. Perfecto. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Bien. Quiero las las datas. 40. Lo grito y lo mando a todo modo automático Lo que tengo a hacer es puro switcher Porque puedo rapear a rectaleza y a por fin aire Pero yo sigo rapeando, yo sigo adelante Sigo inerte, yo sigo perseverante Me quiere parar pero lo hago adelante Pero el side me rhaveando El parlante o mi box Como sea o capaz que haciendo palmas Volvamos a heresentar mi rima siempre es tanta Tengo las ambas o la barba Te digo, hacen los mijadas en freestyle Porque estás más, más calda, más talta Porque vos sos un fantasma Que me lima estampa ni siquiera la capta Sabes que en el yo soy un cuadra, pero Y de la tudo, vos sos el cipriero Es el baño Wood, 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 Wood Tres, dos, uno, tres, uno Yo, Wot, Peter Stone Esta notación soy Marwebert Dándote un plan en cada canción Y de nuevo no te conmueve Si querés que te rapeo Tanto estar tan dudo para contar tus trabas Esto es ángel en cada momento Te lo desbloco Y como eso para matar For the free, de nuevo salir Mantando mi técnica y mejor así Contamos a la que te trabaste No es simple un push nine Bueno, lo dejamos para otro cuento Mantengo mi movimiento y mi sentimiento Para la próxima mejor Porque ya gané este evento Solo y loco como dentro Dentro del formorde cuando trabas Pero estos pistas Y no existas sobre la pista Nueve trabadas contra uno No me dejan, no existas ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos por la vuelta! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Paris! 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 antes de empezar, esa pausa te va a servir para pensar, pero para pensar que tu cabeza tome aire y piense y seguir, si no te quedas sin aire acá, te trabas acá más o menos, cuando tenés que poner el pie, el pie es lo que anticipa la rima y te trabas, entonces esta vez sería que tomes un aire acá, si lo mismo que hacés, pero tomarte un aire así que tu cabeza se oxigena, piensas y piensas, acá tenés que pensar la salida ya, vos vas a usar la misma palabra como en distintos sentidos, ruedas, 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 ruedas que les haya servido está bueno que se sigan apuntando que sigan pensando estas cosas es un proceso largo la construcción de NECI es un trabajo hermoso también está bueno también tener compañeros que se seben porque si levantan el nivel 1 levantan el nivel todos esto siempre será así así que bueno metanle para adelante, traten de compartir y bueno, no sé si alguien quiere decir algo para cerrar muchísimas gracias un aplauso bueno, tenemos las redes por ahí tenemos la escuela de raps y las redes por Discord y bueno, también un montón de videos pero tenemos el contacto para la posibilidad de volver a uno otra vez así que muchísimas gracias un aplauso gracias a todos en la próxima greats Gracias.